Pero resulta que la doctora Gabriela Zapata Montaño, efectivamente es madre de un hijo de Evo Morales, de un chico que se llama Ernesto Fidel, supongo que Ernesto por Che Guevara, Ernesto Fidel Montaño, perdón, Ernesto Fidel Morales Zapata, eso es lo que se llama el niño, y su padre Juan Evo Morales Ayma y Gabriela Geraldine Zapata Montaño. Podrán decir, pero si no es mi pariente de Evo Morales no se ha cogido, pues no es pariente, pero es la madre de su hijo. Y aquí están los documentos, es la madre de su hijo. Y esto no es correcto.